Queridos amigos, un nuevo debate ha aparecido entre los amantes de la historia. María Elvira Rocabarea, destacada historiadora, escritora y docente española, ha sido criticada por algunos medios españoles y por algunos escritores, entre ellos el reconocido Arturo Pérez Reverte, lo cual nos ha sorprendido un poco a los argentinos, ya que es un hombre muy apreciado por nosotros, pero esta crítica nos ha descolocado un poco. María Elvira Rocabarea tiene dos obras que son fundamentales para entender la historia de España y de alguna manera también a los argentinos y a los americanos nos incluye, que es Imperiofobia y Leyenda Negra y su último libro, Fracasología, libros que recomiendo profundamente a todo aquel que le guste la historia. Yo creo que los españoles y los americanos también debemos empezar a apreciar todos los aspectos de nuestra historia. Entonces, si María Elvira Rocabarea hace una crítica sobre las élites dirigenciales españolas, yo creo que lo hace con un fuerte sentido de querer aprender de la historia. Porque bien dice, el imperio español no es criticable que haya caído, lo milagroso es que haya durado tres siglos a tanta distancia, estamos hablando de miles de kilómetros, de la corte en España hasta Filipinas. Realmente ha sido una obra extraordinaria, desde California hasta la Patagonia Argentina y hasta el sur de Chile. Entonces, la gesta civilizadora de España ha sido muy importante. Ahora, por ahí también dice Pérez Reverte que esto ha sido una suerte de discurso, más bien de la derecha, que vendría a sufrir de cierta anemia intelectual. En algo estamos de acuerdo. Que hay más patriotismo en la derecha que en la izquierda, y puede ser. Sí, puede ser. No porque las derechas sean necesariamente patriotas, que también dejan mucho que desear, sino que porque las izquierdas niegan el sentido de patria. Nada más que por eso. Entonces, yo creo que criticar la obra de María Elvira Rocabarea, hablando de derechas, otro por ahí lo mete a Franco, Franco no puede faltar nunca en estos debates, por favor, dejemos a los muertos en paz, no es justo para una obra realmente que tiene una enjundia, que tiene un trabajo muy profundo de investigación, y que realmente da una explicación a lo que nos ha pasado a todos los pueblos hispanohablantes. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de América? ¿Por qué de alguna manera los pueblos americanos también estamos implicados en este tema? Y bien, veamos lo siguiente. ¿Qué hubiese sido de América hacia España? Así que nosotros tenemos algo que opinar en defensa de María Elvira Rocabarea. ¿Hubiesen sobrevivido los pueblos denaturales a las tiranías precolombinas? ¿A lo que hacían los aztecas? Difícilmente, ¿no es cierto? Pero, ¿también hubiesen sobrevivido de haber sido colonizados por el mundo anglosajón al desdén y al genocidio de las colonias realizadas por protestantes? También difícil de concebir que eso hubiese ocurrido. ¿O qué hubiese pasado si el expansionismo ruso hubiese continuado en América? ¿Nos hubiésemos convertido en ortodoxos? ¿Hu hubiésemos sobrevivido al expansionismo soviético? No lo sabemos. Lo que sabemos es que fue de Dios de que el origen de la civilización en América haya sido un origen español. Y con el origen español ha sido un origen católico. Y no un origen protestante. Posiblemente los pueblos de América no hubiesen sobrevivido a los genocidios realizados por los protestantes. Pero también, gracias a España, no solo sobrevivieron los pueblos amerindios, sino que sobrevivieron nuestros ancestros europeos. Mis ancestros franceses, españoles, prusianos, florentinos, tuvieron la posibilidad de construir sus sueños en América gracias a España. Entonces, yo creo que los americanos tenemos muchísimo que opinar al respecto. Por eso, cuando veo este tema de la leyenda negra, me hace acordar a lo que nos ocurre en América con la desmalvinización. Es el mismo fenómeno. No, criticar la grandeza de nuestra patria, criticar la grandeza de una gesta, tratar de vilipendiarla, tratar de denostarla, tratar de borrarla de la historia. Y realmente, queridos amigos y estimado Arturo, a quien le pido apelo a su caballerosidad y a su umbría de bien, para que se reconcile con María Elvira Rocabarea, la Argentina, que yo tanto amo, no es una Argentina protestante, es la Argentina del Teniente Esteves, que murió en Malvinas, luchando por la patria en una gesta argentina, pero que también es la gran última gesta cruzada hispánica contra el mundo anglosajón. El Teniente Esteves, en carta a su padre, antes de morir, dijo Papá, gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española. Así que, don Arturo y demás críticos de la gran obra de María Elvira Rocabarea, nuestros 649 caídos en la Guerra del Atlántico Sur en 1982, entre los cuales también hay dos marinos españoles, que se quedaron a pelear porque ellos se consigan obligados a participar de una guerra en defensa de la Argentina. Esos 649 caídos lo hicieron en una tierra que fue colonizada, conquistada, evangelizada y civilizada gracias a España. Y recuerden que España hizo toda la obra de civilización. Y acá lo anoté, los pueblos precolombinos, las tribus, fueron desarrollando sus usos, hábitos y costumbres, hasta que gracias a la revelación divina, a la misión de la iglesia, pudieron crear leyes, pudieron desarrollar una cultura que les permitió tomar de la tierra lo que la tierra de por sí sola no les da. Y de esa manera, construyó una civilización, con lo cual se creó una patria, la tierra de los padres, con lo cual se creó una nación, el lugar donde todos nacemos, y de eso derivó un estado y también un imperio durante tres siglos con España. Del mundo protestante o del mundo soviético, solo se pueden esperar imperialismos. España construyó un imperio. La humanidad se desarrolla en base a imperios, donde la cultura de todos los pueblos que lo forman, intercambian sus saberes, los comparten y juntos buscan un desarrollo. Los imperialismos es lo contrario. Un país más poderoso explota a naciones más débiles y las domina sin compartir los beneficios con ellas. Lo mismo pasa con la dirigencia. La aristocracia se supone que son los mejores de una sociedad. Cuando estos mejores dejan de comportarse de tal manera, se convierten en oligarquía. Por eso, no es lo mismo imperio que imperialismo, no es lo mismo aristocracia que oligarquía. Yo entiendo a veces que los españoles no tengan en cuenta lo que han hecho acá, porque claro, tienen muchísimas gestas. Nada más de Tolosa. La gramática Antonio de Nebrija, que hizo así un aporte extraordinario para la civilización mundial, ya que gracias a la gramática Antonio de Nebrija de 1492, se crearon multitud de gramáticas en América y en España. Entonces, a veces se olvidan de nosotros, pero María Elvira Rocabarea tiene muy en cuenta la gesta y la grandiosidad de la obra española en América, Asia y África. Así que, tomando una frase que apócrifamente se le adjudica al Quijote, pero que en realidad es del nicaragüense Rubén Darío, y yo le hago una pequeña trampa a esta frase, digo, María Elvira, ladran, señal que cabalgamos. Queridos amigos, valoremos nuestra historia común, valoremos la civilización española en América, valoremos ese imperio extraordinario que incluyó a millones de tribus y de naturales americanos, y busquemos un pasado y una grandeza común, que es la que necesitamos los pueblos hispanohablantes para enfrentar al siglo XXI con todas las dificultades que éste presenta. Bueno, y a todos ustedes los invito a compartir mi canal, suscribirse y tocar la campanita para recibir las novedades, y tratar de divulgarlo y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias.